Fue la entrega de los premios del certamen literario que organiza la Biblioteca Popular Walter Gunziger de acá de Matilde. Y bueno, como te comentaba recién, un poco fuera de aire, me llamó mucho la atención, yo fui miembro del jurado para la selección de las obras, me llamó mucho la atención la cantidad de gente de otras provincias y de otras ciudades. Entonces, incluso hubo participantes de otros países, pero no se pudo, no cuenta porque era solamente para Argentina, ¿no es cierto? Pero hubo dos o tres producciones de Uruguay y bueno, fue una pena, quizás en la próxima edición se pueda agregar, ¿no? Mirá, se hace, son muchas las obras que nos dividimos cada uno de los del jurado, se hace una lectura general, primero, hay diferentes métodos, ¿no? Yo por ahí tengo un método y quizás alguna otra persona tiene otro método, pero en general se hace una lectura de todas las obras y después de eso una segunda lectura ya focalizando en la redacción, en lo que cuenta y teniendo en cuenta la categoría que participa, que puede ser cuento, poesía o cuento libre en el caso de los chicos también. Pero bueno, se hacen una o dos lecturas y se tienen en cuenta, sobre todo la trama y la historia, digamos, más que la forma en la que está escrita, ¿no? La ortografía de pronto, son cosas que se tienen en cuenta, detalles, pero lo que muestra más es la historia, así que eso es lo que por ahí hacemos, hicimos. Es re difícil porque la verdad que seleccionar dos obras de 20 es mucho y es poco a la vez porque uno quiere siempre incluir a algunos más y había producciones espectaculares, pero espectaculares y de todos los géneros, de cuento, de poesía, de todos los géneros había muy buenas producciones, así que fue bastante complicada la elección. Bueno, pero todos se llevaron su premio. Sí, sí, si no se les hace una mención y se los invita a participar de la próxima edición. Que por lo general, ya te digo, tienen como un cierto público ya y un grupo de participantes, pero siempre se suma alguien más. Así que en algún momento siempre les toca porque la verdad que, como te decía, hay producciones muy lindas que merecen ser ganadoras en algún momento. Es la edición número séptima, octava, o no estoy seguro del número, te debería averiguarlo, pero... ¿Hace bastante? Sí, hace bastante, hace bastante. Quizás más de 10 años. Bueno, vos estás a cargo del taller literario de aquí. Tenemos un taller literario que funciona en una sala educativa que tiene la biblioteca. Y bueno, estamos con ese taller, justo una de las chicas estuvo participando de hoy, ¿no? De este pequeño acto. Y sí, me parece importante, como decía recién, que los chicos tengan, además del espacio escolar, otro espacio donde también puedan abordar y hacer lecturas y practicar para los temas que por ahí le cuestan. Pero sobre todo como un lugar expresivo, de expresión, ¿no? Y donde, bueno, a veces en la escuela no podemos elegir qué es lo que queremos escribir o qué es lo que queremos leer. Y eso limita un poco para mí el estímulo de lectura de los chicos. Entonces este es un espacio un poco para romper eso, ¿no? Donde ellos puedan de pronto elegir qué es lo que quieren leer y sentirse libres de escribir. Y bueno, yo después poder darle juntos un formato a eso. Así que tiene un doble sentido el taller. De práctica y de escritura, no terapéutica, pero una escritura donde uno pueda volcar algunas cosas. Y alimentar la imaginación, que en esa edad es el momento perfecto para imaginar y crear. Sí, yo creo que los chicos, por lo menos en mi grupo, tienen una creatividad muy buena. Y hay que, bueno, por eso te decía, hay que estimularla, esa creatividad. Y por ahí aprender a ponerle nombre a todo eso, ¿no? Porque es difícil. Y la literatura te permite eso. Y la escritura. Poner de pronto, darle un nombre o darle un orden y expresar en palabras lo que... La creatividad y emociones. Todo el mundo, ¿no? Todo lo que imaginamos lo podemos escribir. Así que va un poco por ese lado el taller también. ¿Cuántos chicos participan? Participan cinco chicos. Por ahí se suman algunos, porque como también es un taller de apoyo extracurricular, por ahí se suman algunos que quieren venir a hacer algunas lecturas o practicar un poco para algún trabajo que tengan que hacer. Así que por ahí se suman algunos más. Pero si no, son esos los chicos. ¿A qué horario? ¿Qué días? Están todos los jueves, se edita el taller de 9 a 11. Porque está dos horas para que los chicos puedan... Sería lectura y escritura. Siempre eso se modifica un poco, pero una hora de lectura y una hora de escritura. Para que ellos puedan, ¿no? Hacer las dos cosas en una sola mañana.